¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Naya y os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy os voy a presentar la nueva colección que ha llegado a la gama regular de Belle, que es la colección Belle Profesional. Os voy a mostrar todos los productos recreando este maquillaje otoñal, así que ya sabéis. Si os gusta y queréis saber cuáles son los nuevos productos, quedaros a verlo. Empezamos aplicando la prebase de sombra Super Stay de la gama regular de Belle. La primera novedad que os presento es la paleta de ojos de pigmentos prensados de Belle Pro. Es una paleta de 10 sombras super cremosas y altamente pigmentadas que se pueden aplicar tanto en seco como en mojado. Y la primera sombra que aplico es la 1 en la zona del hueso de la ceja. A continuación aplico el tono 9 en la cuenca de manera difuminada para crear la transición. ¡Suscríbete! 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 A continuación aplico el tono 8 por todo el párpado móvil De nuevo con la sombra 8 y ayudándonos también con la sombra 9 vamos a difuminar los cortes de la zona de la cuenca Seguimos difuminando esta vez volviendo a aplicar el tono 1 Repetimos los pasos de aplicar y difuminar las sombras 1, 8 y 9 Para recuperar la intensidad de color y hacer que el ahumado sea lo más difuminado posible Una vez aplicadas las sombras en los dos ojos y con ayuda de un algodón con agua micelar retiramos los restos de la zona de la ojera Terminamos de maquillar los ojos con la máscara de pestañas Long & Volume de la gama hipoalergénica Para cubrir las ojeras voy a utilizar el corrector Just Free Skin de la gama hipoalergénica En el tono 04 Seguimos con otra novedad como es la prepaste de maquillaje Everglow de Belle Pro Es una prebase refrescante e iluminadora con extracto de hoja de aloe vera Por lo que este producto además de iluminar también suaviza, mejora la hidratación y la elasticidad de la piel Tiene varios usos, podemos utilizarla como prebase, como iluminador líquido o en combinación con la base de maquillaje Que es como yo voy a utilizarla La voy a mezclar con la nueva base de maquillaje Ultra Satin Es una base duradera y de acabado mate Es una base de maquillaje ligera que deja la piel suave y mate sin efecto máscara Y que disimula perfectamente rojeces e imperfecciones Está recomendada para todo tipo de pieles Es apta para veganos y no contiene alcohol Pero sí contiene fragancia y está disponible en tres tonos ¡Gracias! ¡Gracias! Otra de las novedades son los polvos sueltos No Cake Bake Son polvos fijadores de maquillaje Tienen un tono universal con aroma a banana Y son perfectos para la técnica del baking No resaltan las líneas de expresión ni las pequeñas arrugas de la piel Dejando un acabado suave, satinado y uniforme Está disponible en un único tono Es apto para veganos sin alcohol pero sí contiene fragancia Ya que he mezclado la base de maquillaje con la prebase Para conseguir un aspecto luminoso Este producto solo lo voy a aplicar en la zona de la ojera Continuamos con más novedades y tenemos la paleta de contorno matte face La paleta consta de un polvo para sellar la base de maquillaje Y dos bronceadores, uno cálido y otro frío Se trabaja y difumina muy bien ya que contiene pigmentos minerales Es apta para veganos, sin alcohol y con fragancia a chocolate De esta paleta voy a utilizar el tono sun kiss Que es el cálido para broncear el rostro Para darle un toque de color a las mejillas Utilizo el colorete beauty blush en el tono 03 Como última novedad tenemos el dúo de iluminadores glow palette Es un set de iluminadores para rostro y cuerpo Que combina un tono cálido y un tono frío Es un producto enriquecido con pigmentos perlados Para que la piel quede perfectamente iluminada Es apto para veganos, sin alcohol ni fragancias Y el tono que yo voy a utilizar es el cálido ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Paso a perfilar y rellenar las cejas con el lápiz Perfect Brow Wax en el tono 02. Y finalizo el maquillaje con el labial Velvet Matte en el tono 06. ¡Gracias! Y bueno este es el resultado y estos son los nuevos productos como os decía de la nueva colección profesional de la gama regular de Belle. Tenéis los links en la cajita de información. No olvidéis suscribiros para no perderos ni un solo video. Yo me despido, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme en un video más y nos vemos en el próximo. ¡Chao!